La Vuelta, un podcast con actitud. Bienvenidos a La Vuelta, un podcast con actitud. Como siempre, gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros en un episodio más con otros gran invitados. Como siempre, gracias a mi pana que hace esto posible, Borincano21. Búsquelo en borincano21.com o borincano21 en eBay, donde puede conseguir toda la mercancía de La Vuelta, todas las cosas de Roberto Clemente, gorras, camisas, todo, todo lo que usted se imagina. Borincano21 lo tiene, búscalo a borincano21.com a las chicas que quieran vestir bien, rosaline.boutique.com a mi corillo en Asylum Fortuny Tattoo Morovis, a Paco y al corillo de la tinta ya. Gracias a todos ustedes, busquen Asylum Fortuny Tattoo para los que quieran hacerse un tatuaje y a los que quieran aprender lucha libre, allá en Humacao, en el área este, R2 Wrestling Academy, con mi pana Mr. Big. Búsquenlo en Humacao y aprendan lucha libre con el hombre con la fuerza de 10. Ahora sí, hoy tenemos otro gran invitado, un gran antiguo rival, un gran amigo. Nos conocemos desde hace muchos años, parte de mi carrera. La hice en los cuadriláteros con este caballero que ha estado hoy conmigo aquí. Muchos de ustedes, ustedes lo conocen ya. Un tipo que ¿Cómo es que le dicen ahora a la gente cuando está lloviendo y que una nube negra? Yo lo conozco, nada más y nada menos, como Irán Tua y está hoy con nosotros en la vuelta. ¿Cómo tú estás, Luis? ¿Todo bien, papi? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ven? Ok, dime que cuando haces un hotel y veas una batita de esta, lo peor que te vas a hacer es... ¡Woo! ¡Nature Boy! Styling and Profiling. No, no, va a ser la bata de Carlos. Papi, ¿cómo tú estás? Bienvenido, gracias por aceptar estar aquí con nosotros, brother. ¿Cómo te encuentras? Todo bien, todo bien. Ya habíamos grabado una vez, me acuerdo, en el Coliseo en Guaynao Jiménez, creo que fue, en el Quijote Morales. En el Quijote, en Quijote, sí. Grabamos los aéreos, pero ahora por fin, individual, el dueño del mundo. Aquello fue un sabroso entremez, pero hoy no, hoy nos vamos full, full entrevista y vamos a conversar aquí un par de cositas. Hermano, primero, como dije, gracias por aceptar aquí, un placer y espero que toda la gente disfrute este episodio, como dije ahorita, con un buen amigo, un viejo amigo y un antiguo rival que hicimos un montón de cosas en la lucha libre, especialmente en el Ido Lua. Brother, ¿cómo está? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te ha tratado el 2023 hasta ahora? Bueno, por lo que va de año, hasta ahora, tranquilo, descansando, trabajando mucho, cuidando a mi perrito. Nada de lucha libre por ahora, por ahora estoy cogiendo descansito y descansando el cuerpo, que ya tú sabes, no es lo mismo a esta edad. Me lo decían, no lo creía, pero se siente. Sí, cuando hacíamos la lucha, siguen así, que se van a joder, que esto, no te tengan la edad, mía, mía, qué. Exacto, este viejo, lo que quieres que uno lo haga lucir mal. Ahora hasta bebé el agua duele. Ahora yo se lo digo a los muchachos nuevos, ahora yo soy ese viejo veterano que dice, este envidioso, no, la mierda, ahora te estoy cuidando, muchachos, cuídate. Tú, hermano, sabemos que desde bien joven comenzaste en la lucha libre y comenzaste, porque hay unos videos viejos cuando tú y Roger eran, se puede decir unos caifanasos, chamaquitos, de aquellos tiempos. ¿Quién no lo eran? Todos los fuimos, todos los fuimos. Pero la lucha libre, desde bien chamaquitos, te gustó siempre, te llamó la atención. ¿Cómo fue para ti la experiencia de encontrarte con la lucha? Bueno, yo por lo menos como varios de los luchadores empezamos viendo lucha libre desde chamaquitos, la tradición de ver lucha libre sábado y domingo con la antigua Capitals for Promotion, con la All Star, la AW1 en aquel momento. Había mucha variedad de lucha libre y pues me ponía a ver lucha libre con mi mamá, con mi abuelo, mis tíos eran fanáticos súper brutales. Él me engañaba, mi tío. Él me decía, no, tú ves ese super médico 2, ese soy yo. Y yo, tío, estás el luchador. Y me decía, no, ese soy yo, ese soy yo, lo que no puedo decírselo a nadie. Porque yo me lo creí toda la vida que él era el super médico número 2. Y el doctor terror cuando se hizo rudo. Yo, tío, te hiciste rudo. ¿Por qué? Pues desde bien joven entonces veías convertidos. Llegaste ahí la par de carteleras de chamaquitos cuando eran cerca de la casa. Fui a los TV tapings cuando eran allí en, no sé, en Santurce, en Cáceres Santurce era que había en la base de Miramar. Creo que en la base de Miramar, pero había un lugar como en Santurce que era como un callejón, que era un teatro, era como un teatro, pero como un callejón. Y ahí hacían TV tapings. Llegué a ir ahí, llegué a ir a Carolina, a la cancha de voleibol donde hacían los TV tapings. Y la cartera que me hizo ser luchador fue una cartera de IWA. yo digo ser luchador o querer llegar a la IWA, digo yo, porque ya yo, Roger luchábamos por ahí. Pero eso lo contamos cuando lleguemos a parte para que tú veas qué fue lo que nos inspiró a ser luchadores. O por lo menos a llegar al nivel más alto. Ok. Pues, entonces, ¿qué cartelera fue la que te hizo la que te, cuál fue esa cartelera? Bueno, es una cartelera de IWA en la Pepín. Este, yo me acuerdo, estábamos yo, Roy, sentado en el público con un par de amistades. Ya luchábamos, ya hacíamos Indy, Chavienda, y veamos todavía, todavía vemos a la IWA como que, eso es lo más grande, la compañía, que para llegar ahí tú tienes que ser un caballo, medir 6,5, pesar 250 libras y ser un pro, un pro duro. Pues estábamos sentados ahí y de repente con mucho respeto digo a los muchachos si me ven, pero entra Damián y entra Supermarca en una lucha y están luchando y ahí, pam, 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 en un momento dado marca allá afuera y viene Damián, corre soga, se tira, cae solo, espetado en el piso, solito, se para, hace, ¡ah! Y yo, cuando se acaba esa lucha de Joe Reilly y yo nos miraba, tú y yo podemos hacer lucha ahora y podemos llegar ahí, tú y yo podemos hacer algo mejor y literalmente esa fue la motivación real de que yo dije, coño, podemos llegar, podemos llegar. Entonces, ¿cómo, cómo, porque Reilly y tú tienen una amistad old school de muchos años, ustedes eran, vivían cerca, eran vecinos del uno al otro y de ahí empezaron a, practicaban y empezaban en la hindi, ¿cómo, cómo fue esa vuelta con ustedes? yo por lo menos, yo soy de Guaynabo, del área de los frailes, eso es cerca de, ¿cómo te explico? Bueno, bueno, los frailes Guaynabo, cerca de Alejandrino y qué sé yo, pero yo soy Guaynabo y hay urbanizaciones alrededor mío y estoy en el monte, literalmente un monte medio entre urbanizaciones, que básicamente yo soy el verdadero sensacional Carlitos de los dos, porque yo soy el mágibaro. Pues Roger resulta que empezó a trabajar en el McDonald's que está frente a donde yo vivía y pues yo, mi primer trabajo fue ahí en ese McDonald's, ahí fue que nos conocimos, empezando a trabajar, estamos ahí montando hamburgers, pasándome los pancitos, yo monto y hablando, ya estamos hablando, coño, lucha libre, que si Monday Night Rock, que si The Rock, y a mí me gusta lucha libre y Roger me dice, mira, yo tengo una compañía de lucha libre y yo lo diré como que, tú, en mi barrio, se llama la TWF, porque él vivía en el barrio Tomé, y decía Tomé Wrestling Federation, me decía, si quieres venir, vente para acá para que luche, yo pompí a una, el otro día, vamos sábado para allá, llego a la compañía de lucha libre, cuando llego veo un montón de matres, planchas de zinc debajo de cada matre, como que para que haga el impacto y suene duro, para que suene, y cuando yo digo, ¿qué es esto? y me dicen, no, esto es la compañía, y cuando empezaron a salir los luchadores, luchadores, los vecinos se sentaban en los bordes de las casas y hacían un espectáculo para la gente y se vacilaba y se vacilaba y poco a poco ahí hasta que una vez una muchacha que lo conocía dice, usted está matándose por ahí porque no vienen a practicar lucha libre de verdad y está bien, vamos allá y nos llevó a Trastalleres, a Trastalleres, a la compañía que tenía en aquel momento Tanque, José Díaz Tanque, era el que daba clases ahí, ese primer día que llegamos, pensando que nos iban a recibir con los brazos abiertos, venga, se practiquen, entrando por la puerta, ¿quiénes son ustedes? No, que venimos a practicar, no, no, aquí venían luchadores profesionales, así que se me van y no vuelvan, literalmente nos botaron como vuelvan, no nos dejaron ni pasar por la puerta, pero al otro día como quiera dijimos, vamos a volver de nuevo, vamos a intentarlo, volvimos al otro día y ahí fue Tanque quien nos abrió la puerta y él nos dio la puerta y entonces empezaba a practicar, pero si hubiésemos sido otros nunca hubiésemos a seguir intentando, si no, vimos que nos botaron, pues mira, no voy, no vuelvo, esto no es para mí, pero nos seguimos intentando y así mismo empezamos a practicar. Y ahí pues, y ahí me imagino que tanto tú como Rey se dieron cuenta que practicar lucha libre a luchar de unos matres es totalmente opuesto con la realidad de lo que es practicar con el caño. La gente se cree que un ring es un matre también, es un trampolín, tú caes y rebotas y caes parado, muchachos, si fuera así, todavía tú y yo se hubiéramos con las rodillas y las espaldas nuevas. Somos ready, pero no, no es así. Entonces, practicaste un tanque, ¿cuánto tiempo estuviste con tanque? ¿Qué tanque? ¿Qué tanque ha sido responsable de entrenar un montón de luchadores en Puerto Rico? Sí, sinceramente teníamos un grupo muy bueno, mano, para contestar la pregunta, nosotros practicamos, soy horrible porque practicamos como dos semanas y a las dos semanas ya creo que él nos está diciendo, mira, los voy a poner a luchar este sábado en, ¿cómo se llamaba? Ah, se me olvidó, pero hay un barrio, un casario que estaba justo al lado, ahí mismo al lado de Trastalleres, en Los Lirios, perdóname, el casario de Los Lirios y literalmente bajo un aguacero súper anormal, todo el mundo luchó y cuando empezó el aguacero iban a cancelarla y nosotros, no, tanque, no, no la canceles, déjanos luchar a nosotros, así bajo el aguacero, sí, sí, olvídate de eso, bien loco, queremos luchar. Para matar la fiebre. Y así mismo, bajo senda aguacero, nosotros rompíamos caídas, la gente del casario mirándonos en los balcones y yo en mi mente siempre he dicho, nosotros inspiramos un montón de esos muchachitos que nos vieron porque sus mamás, yo me imagino que les dijeron, tú ves a esos dos muchachos luchando así, estudia para que no hagan lo mismo, estudia. Inspiramos una generación de gente con educación. Estudia, supérate, progresa, únete al crecimiento. Entonces, esa fue como quien dice, verdad, la primera lucha como tal de Indy, de ustedes en un ring frente, verdad, la gente que estaba ahí, los que estaban viendo desde los edificios porque, este, y de ahí continuaron haciendo show con Tanke por un tiempo más, este, más o menos cuánto. No me acuerdo exactamente el tiempo pero sé que estuvimos más de año, dos años, creo que, corriendo Indy porque trabajamos con Tanke para el de cartelera, de ahí pues nos vieron gente de otras compañías también independientes, lo empezaron a llamar de gente de Bayamón, llegamos hasta allá en, ¿qué es lo conocían por allá? Por los perros, ¿dónde están los perros? Los perros, este, Guayama, Guayama, llegamos a Guayama para las carteras de ellos también y eso fue lo que, por lo menos a mí lo personal, lo que me ayudó a mejorar porque yo todo el tiempo estaba luchando con Roger, era yo y Roger, todo el mundo quería luchar de yo y Roger porque sacábamos una lucha buena y pues dijeron vamos a ponerlos juntos pero cuando empezamos a correr diferentes cartereras, ellos dijeron vamos a cruzarlos con otra gente porque ellos son buenos pero si sacan luchas individuales, son dos luchas buenas en vez de una son dos y pues eso fue lo que nos ayudó un poquito a soltarme por lo menos a mí porque yo estaba ya casado y ellos sabían lo que iban a hacer y yo te tiraba una lucha ya perfecta pero con gente nueva yo no sabía lo que era eso yo no sabía lo que era trabajar con alguien diferente alguien que no brincara alguien que no supera hacer las cosas así tan precisas y eso me dio un montón Y André, entonces, ¿cómo es que ustedes llegan a Ivo? Ustedes van por tryouts, ¿no? Roger llegó por tryouts yo en ese momento estaba en EW y Roger y yo estábamos en EW empezando pero ahí salieron los tryouts Roger dice mira, vamos a hacer tryouts y yo, hermano, no creo, yo creo que me voy a quedar con EW porque, no sé, por el Warren me metieron en la cabeza de que así hacía tryouts y eso era como que lo que te vas a coger es para hacer una porquería, para ponerte en el piso y en ese momento y en ese momento yo quería todo y ahora yo conozco todas las cosas por qué pasan pero en aquel momento yo me lo creía y Roger dijo bueno, yo lo voy a intentar y Roger hizo el tryout mascarado con callejero y fíjate, se robaron el show y ahí yo los vi yo como que qué bueno, hermano, qué bueno por lo menos lo cogieron y cuando le dieron el gimmick de Carlitos ahí todo empezó lo mismo en la cabeza te lo dije lo cogieron para ridiculizarlo para hacer una porquería con él y yo no creo no creo y eventualmente obviamente el talento siempre va a sobresalir cualquier gimmick y eso efectivamente fue lo que pasó yo llego cuando ya Roy ya llevaba como seis meses ya le hizo lo que iba a hacer con Casey James hizo lo que iba a hacer con Tommy pero resulta que estaban bregando con lo del gallo lo del gallo ese freaking gallo resulta que ahí entonces necesitaban alguien para hacer una lucha de cuatro y iban a hacer la lucha X y en ese momento me llamaron me dicen mira yo tengo un muchacho parece que Pelayo me vio Pelayo me vio en una lucha con Edo Lugo y Pelayo dice a Montano mira ese muchacho es bueno me lo puedo llevar y me parece que Sabio también me vio algo y dijeron vamos a darle un trallado mi primer trallado en Edo Lugo fue con Blitz nunca se me va a olvidar porque Blitz ya estaba un monstruo ya estaba hecho un pro y yo todo el de flaco pantalón largo amarillo el amarillo la lucha larga flaco los brazos eran como los brazos yo creo que me podía rascar los tobillos parados porque eran bien largos los brazos no sé yo un video de eso y yo digo un stretch angstrom con los brazos bien largos y ya estaba ready un físico impresionante un cardio brutal me cogió y me te digo me dio la bienvenida profesional pero me trató bien me trató bien pero me decía slow down cálmate yo sabía el timing indie yo venía con el timing indie a las millas y me agarró y me hizo una llave y me slow down y ok está bien y de verdad fue Tommy y fue Blitz los que me me aguantaron un poquito y ahí fue entonces después de esa lucha con Blitz me pusieron arriba y fue que entonces yo reté por el campeonato al sensacional Carlito en el momento y resulta que todos querían una lucha por ese campeonato y salió Toledo en el momento Pedro Toledo era Pedro Toledo verdad si si Toledo y él fue el que entonces nos dijo que íbamos a hacer una lucha X y gracias a esa oportunidad de esa lucha es que mi nombre por lo menos se escuchó en algún lado coño pero hasta y me acuerdo esos pantalones amarillos los pantalones amarillos duraron oh chachos en verdad estuvieron hasta los otros días hasta los otros días estuvieron vivos por ahí y y tenían el pelo tú tenías el pelo guay a los samón el pelo guay cuando empecé no cuando empecé era un afrito fue un afrito este pílula colorado sencillito pero poco a poco empezó a crecer un poquito me hice trencita y yo ay maría trenza se ve gufeo me voy a ver un chamaquito todavía ves a otro y yo wow esa cabellera hermosa entonces en ese tiempo en igua este tuviste haciendo tu lucha pensaste single no single como como se les da a ustedes la oportunidad de hacer la pareja este de los aéreos a 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 si supiera que eso fue inmediato casi yo hice la lucha con blitz hicimos la lucha x y al final de esa misma lucha tommy y blitz le dieron a catimba a roger y ahí mismo me están diciendo que yo me metiera también a darles y resulta que obviamente tenemos historia ya y yo fui entonces defendí a roger y ahí mismo entonces empezamos como que ayudarnos blitz y tommy nos dieron una taliza los dos un dato curioso en esa lucha le mataron el gallo a roger todavía no sé si alguien tiene esa imagen pero fue tan gracioso porque yo cogí el gallo y lo estamos llevando y en una me ponen la cámara encima y yo hago así la cámara le hago y empiezo a mover el gallo así la cabeza la empiezo a mover y el gallo muerto con un todo rico de eso literalmente un gallito bendito pero ahí literalmente desde ahí empezamos a hacer pareja eso fue el comienzo era Orlando Toledo pero Toledo era la policía ya estaba ya yo este ya entre sí yo me acuerdo esa historia del gallito de roger que se lo mataron entre todo mi blitz fue la gente lo llevaron muerto y rey lo lloró como si fuera un hijo obviamente una vez empieza ese feudo los dejan en pareja los casaron en pareja por un tiempo y yo me acuerdo porque yo por ese tiempo yo todavía no los ni practicaba yo iba a las carteleras yo los veía y las luchas de ustedes siempre eran bien entretenidas eran los high flyers de la compañía la igua tenía de todo un poquito tenía el jaja tenía el high fly los heavyweights los heavyweights y la cartelera pues después se iba atormando más para los ángulos más fuertes la serie la botella de sangre las más este y eventualmente verdad eso era lo tripioso la compañía tenía de todo un poco en un solo show te daba el jaja con con X o Y personajes y de momento venía a ustedes entreteniendo y la cuestión de todas las las luchas que ustedes hicieron en pareja que hicieron obviamente Tommy y Bliss que eran los enemigos mortales de ustedes básicamente como empezamos exacto y a Tommy Tommy era el llegó nuevo tirárselo a Tommy nos recibías literalmente él recibía a todos los luchadores y Tommy los va a coger y Tommy hermano este adicional de Bliss y Tommy que que para ese tiempo que eso era que año dos mil dos mil seis no había dos mil seis este para dos mil siete porque fue que llegamos la nena de Roy la ha sido el mismo día la lucha X por eso que me acuerdo que adiantre a punto de morirse en ese lance gigante y la nena de Hacienda wow que lo que era este y que y que Roy él luchaba descalzo el condenado no entiendo todavía todavía no entiendo cómo nunca se lastimó ni un tobillo ni se lastimó un dedo yo me partí un talón en una lucha yo me tiré un dive para afuera y yo con bota reventé el piso el talón y me lo craqué o sea que la bolita del talón es un hueso esa bolita se la craqué y con bota si Roy él era un fenómeno yo decía como usted condenado puede hacer y tirarse para afuera como él se tira porque Roy siempre ha sido bien ágil en eso y yo no sé cómo este muchacho la vez que Blitz le salvó la vida cuando se tiró de la torre tú estabas en esa lucha ¿verdad? yo estaba pero yo estaba en la esquina más lejos que todo el mundo agarró a Blitz para el medio como que abrazado tú vas para el medio Blitz se llevó la partida de boca y de nariz más asquerosa el mundo pero si no estaban entre tú y él entre tú y él y ahorita hablamos de eso ahorita hablamos de eso entonces obviamente tuvieron tuvieron un par de par de buenos encuentros con un par de gente este con fue con cuando yo en la en la cancha de ¿te acuerdas de los luchas? claro que sí buenísimo esos dos cabrones era un buenísimo yo me acuerdo de ellos ajá para el tiempo de Sabordy qué tiempo tan tenso es qué tiempo loco pero esos cabrones también tiraron buenas luchas con ustedes yo creo que yo hice un debut contigo fue que hice pareja o fue Roger con los luchas no conmigo no fue conmigo no fue pero tú habías luchado antes de que los luchas estuvieran aquí si no yo era el joven con la máscara y la cuestión ¿era Sinner o Sadomais? Sadomais que ese era el vacilo en el camerino con Big Sadomais Big Sadomais esos tiempos eran un vacilo de verdad que sí se jodía nosotros lo pasamos bien en el camerino uno se había hecho canto pero la juventud no dejaba que uno se sintiera tan esbaratado exacto son de goma dice bueno sí éramos bien riesgosos y son cosas que uno dice ahora yo no me atrevo a hacer ni la mitad de eso yo todavía veo que arruin las haces y yo digo ¿por qué? ¿por qué tú haces eso? sí ese cabrón es un fenómeno bueno este y obviamente llego llego con Noel y nos cuadran de hijos en la en la en la pareja en la división de pareja y ahí es que llegamos nosotros y nos casaron no pues nuestros tiempos fueron bueno para mí los mejores tiempos de lucha libre en pareja para mí fueron cuando estábamos casados la malicia con los aéreos todas las luchas eran buenas todas todas no puedo recordar ninguna mala para mí eso fue las luchas que más yo me divertí en mi carrera de que wow este y como nos ponían casi a veces todas las semanas era como que y uno ya en la semana que cacho que vamos a hacer para esta hicimos esto y hicimos aquello hicimos los otros tantas cosas y era como que tú querías sobresalir Noel quería sobresalir Roy quería sobresalir como todo el mundo quería como que one up este todo el mundo exacto era como que una competencia sana era súper brutal súper no y y luchas cabronas que la gente se las comía como que nos poníamos a vacilar y a mí me encantaban porque y siempre había algo nuevo que hacer una loquera nueva siempre uno de los cuatro salía con una loquera nueva dale dale ok dale vamos a hacer lo que se joda pero nos salían bien igual que la lucha escalera la lucha escalera fueron una pronto para mí no fue una no fue una en la pepín en la pepín esa fue la que se rompió en la escalera jajajaja diablo que horrible hay tres escaleras no rompan esta la primera la primera que se rompió fue esa diablo creo que fue un un belly to belly o un hit que le hicieron a Noel en la escalera y a Chile y era la de fivergly y eso hizo pa diablo esa es la de subir en una dejaron a a Noel lo dejaron guindando en la escalera Roy la levanta ahí yo cogía un moonsol encima de él y la escalera para terminarla para terminar de partirla que lo más probable eso fue un regaño que nos tuvieron que haber dado tú sabes ya la voz de sabio ya la tenía ahí y o Luke en la cortina yo me acuerdo en 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 Caguas me pasaba mucho y uno creía y yo no las comimos y venía Luke vengan yo que estaba tan feliz de la luchita y tú me bajaste me bajaste la ilusión yo estaba bien mate es verdad es verdad los rujos no hacen eso usted tiene que hacer así 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 que mucho se aprendió con Luke hacía falta hacía falta alguien siempre así que te llevara en el camino porque por más que tú pienses que estás bien si hay algo que mejorar es bueno que se lo digan a uno es bueno seguro y Luke era Luke se ponía a ver todas las luchas bro el de uno todas las luchas está cabrón este y pero nos ayudó nos enseñó a muchos de nosotros hermano y y nos perfeccionó muchas cosas y yo siempre le agradezco al mate por eso pues en la en la en esa lucha escalera esa fue la primera partida de nariz que yo recibí en la lucha libre y fue empezando la lucha yo no se me acuerdo con qué spot fue pero fue una pata o algo tuyo que estaba girando aquel cuando y los ojos míos así pero todo era negro y yo no veo no veo ya de esa no me acuerdo si tú supieras que la única que yo me acuerdo fue una creo que fue la de calle mano que cosa tan terrible eso hasta sonó yo te lo juro yo creo que yo escuché tu nariz cuando eso porque eso fue me tiré para fuera en un tornillo yo pensé que iba a ser un dive normal o tú creías que era un dive normal y en el aire no 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 iba a ser un tornillo pero yo estaba allá dale vamos ready para cogerte pero que ahí los accidentes pasan y ahí un girito de un par de grados de más con un codo lo sentí te lo juro que yo sentí el codo cuando tocó tu nariz y yo te mire la tenías así virada completamente virada y la sangre bajando y lo maté lo maté porque la de la lucha escalera fue como que es el cantazo que te ciegas y era como que una estupidez o sea no era que botando una pluma abierta la de calle y sí que yo dejé un charco de sangre y era partido por fuera y por dentro y yo con esos ojos esa nariz así pero ha sido tan pocas las veces que yo literalmente he lastimado a alguien que cuando pasan yo me siento como uno se siente mal pero que uno no lo hace a propósito y uno sabe que cuando uno se mete esta jodienda esas cosas pasan lamentablemente uno tiene que te metiste a la cagocina aguanta el calentón y eso es parte de lo que nos toca a nosotros como performers o luchadores pero que de todo como quiera mano como dijimos para mí esas fueran los momentos más divertidos de la lucha libre que yo salía de las luchas con ustedes y con una pompia era tan cabrona y llegamos y nos superen eso yo no sé cómo ellos se atrevían a ponernos dos tres yo ¿por qué? ¿por qué nos ponen ahí? dame la primero dame la de 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 la ok van a se van a arrepentir de habernos puesto ahí efectivamente y a mí nosotros unos masacotes luchas cabrones unas cosas hijas de puta mano y bien bufiadas tú sabes y de verdad yo me divertí tanto con eso gracias por eso cabrón y como te digo y no solo eso porque nosotros también luchamos con un montón de gente más y se aprendió tú eras divertido hasta que te tocaba Bison yo aprendí también un montón con él yo trabajé con él fueron dos cosas a mí me lo pusieron a practicar primero me llevaron a las clases de todo mi diablo en un momento dado me dijeron Bison 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 y ellos no entendían esa parte que a mí no me quieren aplaudir por eso porque ellos quieren el hashtag de Roger pero poco a poco es que a mí déjame ver cómo lo explico a mí nunca me desarrollaron de la misma forma que desarrollaron a Roger en el gimmick y cuando nos ponen juntos ya Roger ya estaba hecho ya leen el nombre el sensacional el jibarito y quién es ese otro que está con él en la calle ese es Roger y el que sale con Roger y pues como no me habían desarrollado de esa manera ellos todavía no entendían esa parte del punto de de practicar con Bison era para eso mismo para ver por qué él quería practicarme y verme moverme moverme y pues en un momento dado él me dice ven acá y me cogió me hace un forearm en la boca yo ¿por qué? me dice otra vez otra forma literalmente uno siente que el cerebro se le mueve dentro de la cabeza y lo que quería probar conmigo era cómo yo reaccionaba reaccionaba al impacto y él dijo ok está bien está bien pero me lo está seco me pusieron a trabajar con él en el momento que querían trabajarme para el campeonato de Dolua en ese momento me trajeron a Bison me acuerdo que me lo trajeron traído por Rey González y pues tuve esa lucha con él en Manatee me acuerdo de eso que luché con Bison en Manatee la lucha yo estaba cagado yo estaba bien cagado porque él tiene esa fama de que wow trabaja fuerte el tipo no es un spot monkey él no él va a trabajarte old school y shoot style a lo Japón a lo Japón y yo estaba en barro yo ese no me estilo pero vamos a aprender y así mismo yo decía algo y él me decía yo te dejo saber más cagado todavía más cagado vamos allá y trabajé con él cuando me tiró para el público y él sabía lo que venía yo me mató hasta que un momento me dice your turn ok y trabajé con él y yo me sentía como Jorge yo me estoy dándole a Bison y nada la lucha estuvo muy buena muy buena aprendí un montón el timing de él ahora lo entiendo ahora que tengo muchos más años de experiencia ahora entiendo el timing de él porque yo tengo que llevar a veces muchachitos más jóvenes que yo ahora y ahora entiendo lo que él quería y pues de verdad fue una experiencia bien buena de aprendizaje y me ayudó mucho en cuestión de credibilidad me ayudó mucho y y y Bison sí en el ring usted te mataba pero fuera el ring era un vacilón a janguear con él vacilar con él siempre era cool el cabrón era bien cool era bien buena gente y bien era esposa sí y y y es como como tú veías ese cabrón en el cabrón vacilando tranquilo y cuando salía por esa cortina esa transformación o sea el tipo de credibilidad era lo más que tenía o sea el tipo no estaba fácil y pero sí este sabía mucho y te enseñaba era era sacaba de su tiempo para para enseñar y eso siempre se agradece de verdad así que Bison que en paz descanses el brother este obviamente tuviste tuviste un par de cosas hubo un tiempo antes antes de que tú tuvieras el campeonato de igual tú te habías ido para Capitol verdad con con Roger pues obviamente que Hidolúa también estaba pasando por un momento medio jodido y la pagas que tú has sido bien vocal en en ese aspecto pero yo yo te respeto eso porque yo te entiendo y este y cuando uno uno está no es el chamaquito que fuiste a los matres con Roger o fuiste a tanque ya uno cuando llega a un nivel profesional son gastos que uno hace también como luchador y tiempo para mí más importante es el tiempo el tiempo que uno no está con la familia el tiempo que tú en vez de estar descansando un sabadito relajado estás metido ahí dando tu cuerpo dejándolo ahí a veces un guest to be del familiar o una fiesta la reunión de la clase graduando no puedo tengo lucha me he perdido un montón de esas y si venía si me ponían así una tercera cuando llegaba ya todo el mundo estaba con motistas que carajo pero voy a cansar esta gente jamás en la vida están hablando excursivo pero pero sí el tiempo y todo y pero yo respeto eso tuyo porque a mucha gente y te buscaste en la industria por eso pero lo que lo que más respeto es que no le bajaste te mantuviste fiel a eso hasta el sol de hoy y eso eso está perfecto porque te diste te diste a tu lugar te diste a respetar y te salió obviamente sabes mi trabajo cuesta yo tengo mi talento cuesta y si no es que yo pido no es que uno pida una millonada porque eso es lo que a veces mucha gente se cree que es lo que quiere mil pesos yo lo que estoy pidiendo es el acuerdo que tú lleguemos tú y yo lleguemos eso que tú me vas a dar no me vas a decir mira es que no tengo porque la casa está mala no 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 ya tenemos un acuerdo vamos a cuadrar con lo que habíamos hablado no te voy a pedir por encima te voy a pedir lo que tú y yo coordinamos como profesionales correcto este y obviamente tuviste tu corrida en capital ¿cómo fue para ti la experiencia en WLC? te soy sincero me la vendían como que era lo peor como que uno iba allá allá era lo más bajo de lo que es la lucha libre en cuestión de de ánimo porque el estilo de allá es bien diferente por ser old school y eso en aquellos tiempos era mucho más old school que el estilo que tenemos en IWA si en IWA éramos como que mucho más este modernizado el estilo americano el estilo americano en Puerto Rico el estilo boricua era del capital el estilo del puño pata de lo guá de la sangre de la violencia pues cuando nosotros llegamos yo pensé que íbamos a estar fuera de lugar como que no estábamos en el lugar correcto pero poquito a poco fuimos como que cambiando el estilo completamente ellos también porque estaba ya Tommy estábamos nosotros estaban este muchachos como Johnny Styles este había ya una sangre diferente y pues poquito a poco nos fuimos acoplando y obviamente ganamos experiencias con ese estilo también porque muchas veces íbamos para un ejemplo maricao por la tienda un ejemplo una cancha de maricao y el camerino rudo estaba por allá yo estaba por acá y sonaba la campana y old school vamos a trabajar old school allá arriba ahí no hay ningún spot así bien loco vamos a trabajar ese público y aprendí aprendí la fuerza eso me alegró mucho también saber de que podía hacerlo pues mucha gente piensa que la lucha libre si tú no sabes bregar oyendo a la gente no eres luchador y pues sinceramente uno aprende de ese estilo cuando te la ponen de esa manera no tienes opción o así o no aprendes nunca de verdad me gustó mucho esos tiempos en cuestión del aprendizaje le dicen la universidad de la lucha libre por eso mismo porque tú vas a ir a aprender ahí mandan luchadores hijos de superestrellas leyendas de allá de Estados Unidos Japón el hijo de Ricky Stimbo fue a dormir a mí me tocó luchar con él yo lo recibí y te tocó luchar con Ricky Stimbo con Rick de Dragos Stimbo de verdad eso es algo que yo me voy a llevar a la tumba yo me voy a llevar a la tumba esa lucha de verdad nunca nunca subieron nunca eso es un batch of honor haber luchado con Ricky de Dragos Stimbo uno de los mejores babyface de la historia del negocio de todos los tiempos ¿cómo fue esa experiencia de luchar con él? ¿cómo fue eso? bueno si con Bison yo estaba en barro luchar con Stimbo yo decía Dios pero ¿por qué yo? yo en mi mente yo decía pero ¿por qué yo? yo no me sentía que yo estaba a ese nivel todavía y eso fue según tengo entendido eso fue más para ver a Orlando y es lo que querían ver a Orlando en aquel momento para llevárselo para Florida y también querían mandar a este muchacho a Junior a Stimbo Junior era para también probarlo también para llevárselo para Florida también necesitan alguien para cogerte los golpes y aquí estaba en el momento preciso pero sí cuando estábamos ya para prepararnos para la lucha yo no sabía yo no sabía realmente qué hacer yo me dejé llevar totalmente por él porque hello ¿qué yo le voy a decir? yo quiero hacer esto no ¿qué yo le voy a decir a ese hombre? Ricky Ricky eso no es así déjame que tú crees si me jodas no 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 pero mano en el ring diferente eso es oreja él me decía oído oído y todo lo que él me hizo y todo lo que fluyó en la lucha todo también cometió un error yo siento que yo cometí un error antes de luchar con él yo no vi ninguna lucha de él sinceramente yo no vi ninguna lucha de él para aprenderme su estilo completo su moveset yo nunca aprendí nada de lo que él hacía por eso cuando me hizo algunas movidas yo no sabía que él quería hacer yo no sabía que él estaba a punto de hacer pero aún así aún así yo fluí y la lucha encuentro que quedó muy buena yo sentí que yo lucí bien yo lucí bastante bien en la lucha pero como nunca la dieron en televisión no sé no sé qué pasó ahí nunca entendí por qué no la subieron maybe maybe como te digo porque esa lucha no era para televisión esa lucha era para llevársela ok pero fue muy buena una experiencia increíble las fotos por lo menos lo único que tengo pero no todo el mundo puede decir que luchó con Ricky de Dragon Steambo en su carrera brotherly y tú tuviste ese privilegio yo me acuerdo yo me acuerdo ¿te acuerdas en la porque nosotros cuando luchábamos en pareja llegó un momento ya que ya nos conocíamos y era como que ah este el esposito de aquel de aquel día con el de este y le añadimos a este y le quitamos a aquello y ya era como que la química de nosotros estaba bien carona pero yo me acuerdo yo me ponía a joder a veces contigo y te hacía hayle en el fin y yo cállate la boca y quiero que me abra todavía todavía me da una pavora tan horrible sin así y yo le decía cállate la boca cállate la boca que la cámara está ahí bueno siempre nos pasamos jodiendo con eso haciendo haciendo reír y que se yo en el ring tras de mantener la compostura porque en cámara hay gente pero es el vacilón de la lucha viste que cuando uno se divierte haciéndolo quien le gusta pero yo me acuerdo ese vacilón me acuerdo ese vacilón era lo hacían los gemelos de la los Cyrus y Virus ya no sí muy bueno ellos pues era más este cuál era Virus Virus que era Frankie ok este Frankie era el más con ese cabrón yo aprendí también un montón y me ayudó un montón a practicar este Frankie este pero sí ese vacilón era de ellos y yo lo cogí para acá y porque nosotros siempre el cabrón nos estábamos jodiendo y dando chistes y vacilando o sea salíamos luz salíamos relajados eso te iba a decir no llegó un momento que yo saliera de ese camerino como que con tensión como que esos nervios de que Dios mío se puede fastidiar algo o qué puede pasar no no en esos tiempos uno salía con tanta confianza uno estaba como que al 100% de su talento y de todo pero ahora te digo las últimas luchas que yo he tenido yo salgo dudando de mí en todo como que Dios mío me asfixiaré me quedaría sin gasolina pero no esos tiempos eran como que en el peak el peak de la carrera de uno obviamente tuviste un tiempo en 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 W de Lucie sales de W de Lucie regresas a IWA pero Tua regresó diferente ya no era el muchacho de los aéreos ahora eran Tua hiciste un 180 trabajaste tu físico diste un cambio radical cambiaste tu vestimenta te veías súper cabrón este y eso pues te dio oportunidades en IWA cuando regresaste de hecho este fuiste hasta el campeón máximo de la compañía este me acuerdo con 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 Noel fue que hiciste una lucha en la pepin con Noel la primera lucha del año y la primera vez que luché en IWA después de haber vuelto a mí de mis top de verdad esa lucha yo estaba en la cortina viéndola y para mí de las mejores luchas de Puerto Rico que yo he visto que lucha hija de puta se tiraron ustedes dos que yo creo que que hizo un running espectro en la fe en esa lucha exacto con el maletín en maletín con el maletín pero diablo que lucha más de puta brother este bueno la gente a ustedes se le echaron el bolsillo bien cabrón yo era rudo yo era rudo en ese momento y la gente era tú y yo como rayos si yo soy rudo y Pelayo me decía bueno no sé quién va a ser el rudo me decía en el ring yo no tranquilo yo trabajo rudo olvídate de eso pero bueno pero fue la independientemente si la gente compra uno más rudo que el otro es la calidad de lo que hicieron ustedes dos allá arriba y dice diablo qué clase lucha cabrona hoy día yo la veo y yo digo cómo cómo hicimos tantas cosas de dónde salió tanta es como que creatividad porque fue bien creativa y intensa tú sabes y fue larga fue una lucha corta fue una lucha de par de minutos y ahí ah diablo esto y qué vamos a hacer nosotros Abad me ha dicho eso y ahora yo no voy a luchar porque ya estoy haciendo un toro qué vamos a hacer nosotros no échame cabrón estoy aquí claro pero de un lado en mi top five yo creo que si no es la segunda es la primera de las mejores luchas porque hice una con Royal en en WC este que para mí entre esas y en Diablo sí tú y Royal ustedes se tiraron una cuando tú te cuando tú te viraste exactamente eso fue en el Coliseo de Puerto Rico en el Coliseo yo me acuerdo que yo acá en Igua y viendo que ustedes estaban ahí yo dije esos dos cabrones se llaman a Jovalet Show yo uno acá uno hablando ya para allá uno acá en el Camerino que uno sabe porque ya nosotros habíamos luchado tantas veces y lo bufiado que me imagino que es lo mismo cuando yo practicaba con quien mejor a mí me salían las cosas practicando era con Noel mi dancing partner igual que Royal era tu dancing partner que se conocen a veces no hay ni que hablar las cosas y salía y yo dije estos dos cabrones van a tirar sus masacotes dicho y hecho dicho y hecho que lástima que los pusieron abrir una cartelera porque eso era una buena lucha eso es una lucha de receso para arriba exactamente y esa fue de las pocas luchas que Carlos Colón mismo me dio la mano como que muy buena lucha y yo nunca había recibido como un elogio de él directamente esa fue de las primeras que él y el not el not ese de rey del mismo Carly que estaba en ese día yo como que wow me sentí con el pecho pero que se me quería salir es bueno cuando a uno lo reciben así en camerino porque uno uno se fastidia uno quiere ser siempre uno busca siempre ser el mejor o sea dentro de la competencia sana pero uno siempre quiere hacer las cosas bien porque eso son oportunidades que se te abren en el futuro pero si mano esa lucha de respeto entonces llegas llegaste regresas a IWA y se tiraste ese masacote sigues virdiéndote la historia pero fue por esa lucha fue por esa misma lucha que la persona que estaba poniendo los chavos en aquel momento dijo ese muchacho me acuerdo que me lo dijo y todo yo quiero a este muchacho como la cara de la compañía y yo en mi mente yo todavía yo no tenía la mentalidad de que yo podía hacer este un top mini 20 o algo así yo venía de luchas buenas luchas buenas luchas buenas ese maldito fue el que me puso la mina de oro lo odio yo odiaba ese nombre ese fue el cabrón no me acuerdo en Sayas ¿Sayas era? Sayas sí sí él fue el que se reunió conmigo porque yo me fui de IWA y estaba en WWC en ese momento me fui de WWC pero yo no digo nada a nadie me quedo callado y es Sayas el que me llama y Miguel y yo no quería hablar con Miguel yo no quería hablar con él por todo lo que había pasado anteriormente pero él me dice no tú hablas conmigo Miguel va a estar aquí porque tú es el que hablar conmigo y yo está bien él fue el que habló de Chavo él fue el que habló de dar su palabra y pues si fue él pues yo dije está bien te voy a dar la oportunidad a ti y vamos allá y ahí tuvimos la corrida esa de Ido Luá 2011 sí 2011 y obviamente después de eso este ya por ahí después Ido Luá cerró como al año ¿verdad? algo así después del verano fue verano este fue para juicio final para que tenga idea fue juicio final que luché con Escobal dieron el yo gano el campeonato y al otro día no hay programa de televisión literal yo ganando el campeonato y ya al otro día no hay un programa de televisión que no pudieron ni enseñar como yo gané yo creo que de esa época los últimos tres campeones mundiales fui yo Escobal me lo ganó a mí y tú se lo ganas Escobal no y después yo lo perdí después yo lo perdí con con este hombre con Chris Angel que yo me doy todavía yo me doy en el pecho todavía diciendo yo le saqué una buena lucha a él se lo ganó creo que Spectre fue el que se lo ganó a él ¿verdad? Spectre sí hubo un par de campeones después pero IW no se erró conmigo la gente dice que todavía fue tú el que se erró a la IW no fui yo no fui yo porque porque después fue que IW hacía show con con el W era el Anil Marisantini creo que para ese tiempo fue que yo creo que Spectre ganó el título para esos tiempos yo creo que Boncrocher lo ganó Boncrocher también lo había ganado Boncrocher también también Boncrocher me lo encontré hace diablo hace tiempo por San Juan él es policía en el capítulo sí, mano yo lo conozco de tengo que yo empecé en IW más gente tipo buena gente buena gente buena gente yo siempre le dije si tú le dieras duro al gimnasio tú eres tan grande que bueno él pudiera ser una máquina en cualquier compañía pero tremendo tipo el Boncrocher obviamente después de ahí pues se cierra un taller pero se abre en otro y caí por la experiencia de WLU que es un proyecto nuevo que estuvimos envueltos muchos de nosotros y también fue un tiempito ¿verdad? empezó yo me divertí al principio y ahí aprendí muchas cosas nuevas que no sabía con Moody y haciendo libretos y qué sé yo ahí fue que aprendiste lo que es la parte de producción de producción y como que esto está bufeado y no duele es verdad es verdad yo lo he pensado yo lo he pensado en algún momento cuando ya no pueda meterme en ese ring a dar cantazos tomar otro rol porque uno puede aportar a Ducha Libre de cualquier otra forma de otra forma cogiendo golpes la experiencia uno la tiene y uno puede repartirla por eso y que todos nosotros estamos probados y tuvimos buenas experiencias tenemos conocimientos vimos cómo se producía y uno aprende siempre uno a uno y mano y WL también fue un taller hay una experiencia mi experiencia después no fue tan fue sweet and sour pero pero de todo modo me divertí y y cobramos cobramos por ese tiempo nos pagaban tú sabes que es parte de lo que uno hace y se hizo historia muchas cosas que uno se puede recordar de esos tiempos que wow se hizo esto que brutal hermano hay cosas que se quedan en la memoria de los fanáticos que todavía me lo acuerdan como que te acuerdas de esos tiempos las carteras de Negrind y todo eso la gente se acuerda la gente se acuerda y como te digo después de todo esto de los UL tú llegaste tú llegaste a trabajar para para la liga o no la liga como tal no la liga era cuando ya Negrind se había ido ¿verdad? que se fue Negrind se había ido y qué sé yo y después yo la había cogido no tú estuviste Dolor UL cuando ay en los que se luchaba en el mall yo llegué a luchar en los TV Tapings exactamente en los TV Tapings de Canovana de Canovana el primer campeón de esos tiempos cuando hicieron la batalla a acampar que ahí fue la gana Escobar después fue el que vino a retar por el título ese título yo lo tuve hasta que luchamos en Cataño que fue con Basago y con el que fue campeón en ese momento creo que fue Spectro también creo que fue también el que me quitó el título o no estoy seguro quién fue el que me ganó el campeonato para mí fue Spectro que de ahí tú saliste exactamente en ese momento yo estaba lastimado de un hombro pero ya me acuerdo de eso claramente porque eso dije a Moody pero Moody parece que la memoria le falla y dije Moody me voy a ir por un tiempo porque tengo un hombro lastimado y de verdad no creo que vaya a estar luchando un buen tiempo y me dice ah pues está bien que te mejores pero después decía tú has cambiado tú has cambiado y yo ¿cómo que he cambiado? ya tú no eres ese muchacho flaquito peluque que antes yo conocí ¿por qué te dices eso? pero te cuento lo que pasó después de eso cuando juegos mentales bien brutal bien brutal yo le dije mira después después que yo me fui porque quería descansar el hombro yo me quité me quité un tiempito está lastimado también estaba pasando la transición económica de WL en aquel momento y pues también cogí el descanso como que mira no puedo bregar tampoco de esa manera ahí entonces que Negrín le dio la fiebre de nuevo de querer montar lucha libre y la montó con con la escuelita exactamente y ahí le empezó a ponerlo y me llama yo voy a estar pagando si quiere luchar vente y yo le digo mira me duele un hombro tranquilo no lucha en el principio me llamó al principio para ir no luchaba fui para allá cobraba y después que me senté bien fue que luché con vellitos eso fue lo que pasó realmente no es que yo me fui para irme con Negrín papi yo sé lo que es una lesión del hombro y con un hombro jodido todavía me duele no puedes hacer nada no puedes entrenar bien mucho menos vas a bompear tú sabes yo me acuerdo yo me jodí un hombro con Richard rondón yo cogí un clase de bom y fue como un flat jack pero que bueno le brinqué tan alto pero que el timing de él bajando y el mío no coincidió y como que caí el hombro primero y después el resto del cuerpo me estaba así de los peores yo me lastimé en dolu dolu sí la primera es que me lastimé el hombro y esa es la misma lesión que estoy corriendo hasta el día de hoy mira que estúpido fue en una batalla de acampar me sacan y yo tengo la manía de que cuando a mí me sacan yo pongo la mano primero para tratar de rodar pero ese día yo dije ay estoy cansado voy a poner el hombro y quería como rodar encima de la esquina lo que era el hombro ha hecho los petes y desde ahí mi hombro está fastidioso como que me lo saqué de sitio y he cogido terapia yo he ido a que me ajusten no me he operado por lo que es pero dicen que tú te operas un hombro y esa lesión eso es dolor intenso siempre perpetuo sí pero eso que lastimarse un hombro es bien es bien incómodo obviamente después de todas estas experiencias negrín o sea que él entra sale sale entra sale este cuando después de eso de ese WS donde en qué lugares te movías porque tú también fuiste varias veces a Estados Unidos oh sí ya lo yo fui el primero realmente que empezó en el 2011 cuando yo me quité de IWA que yo pensé que yo me iba a retirar yo dije me calenté con WS eso fue lo que pasó yo me calenté con WS me fui de otro lugar ya no hay más nada yo decía no tengo más nada nadie me va a pagar aquí así que pues me voy a retirar y en esos tiempos pues pensé que ni iba a luchar más nada pero resulta que este muchacho de Estados Unidos se llama Lázaro Amaro viene y me escribe por Facebook mira que si yo soy promotor de eventos y quiero montar lucha libre y quiero llevarte a ti a diferentes compañías y yo esto es demasiado bueno para ser real me ofreció una buena cantidad de dinero dice yo te vuelo y te voy a traer para acá y yo en mi mente este hombre me va a secuestrar me va a robar los órganos y me va a vender encantos por ahí a nivel de que cuando me manda el pasaje yo todavía tenía la duda llego allá como quiera me arriesgué yo dije me voy a arriesgar me voy para allá llego a New Jersey me recogen en el aeropuerto y cuando están montando las maletas y qué sé yo qué yo vengo cagado traté de tirarle una foto a la tablilla del carro para mandárselo a mi mujer y yo dije déjame enviarle esta foto y cuando le tiré la foto flash y yo dije si el hombre me va a secuestrar me va a matar ahora mismo y lo que ella me cago y digo uy qué es eso y nada normal pero resulta que me llevó a comer me empezó a hablar de lo que él quería hacer y ahí me habla de lo que él quiere es promocionar empezar con un luchador para entonces que todos los luchadores demás ya cojan como que confianza y hacer montar poco a poco luchadores que él quería cobrar como que yo te llevo este luchador págame mi porcentaje y te lo traigo el luchador él quería hacer eso esa era la idea de él pero lamentablemente empezó a llevar demasiada gente demasiada gente demasiada gente hasta que llevo gente de 40 años en el negocio y gente que llevaba muchos años en la compañía a nivel de que ya no cobraba literalmente él gastaba tanto y tanto dinero que perdía perdía mucho y pues parece que en el último evento que él tuvo él dijo yo no estaba ya llegó un momento que él me decía mira no te voy a llevar porque es demasiado demasiada gente y yo bueno tranquilo yo me quedaba porque yo no quería como que él gastara tanta parece que en ese último evento él parece que iba a perder tanto dinero que se robó la taquilla se robó la taquilla y se desapareció desde ahí nunca he sabido más nada de él nadie sabe de él no sé nadie nadie sabe del mundo del universo pero tremenda persona que era mano y las intenciones que él tenía eran muy buenas pero pues mal asesoramiento ajá este actualmente tú te vi que recientemente apareciste por ahí por IWR IWR estuve en IWR hace unas semanitas antes de que se acabara el año para un evento que me invitaron este estoy trabajando más o estuve trabajando con CEDOL UAS en el 2020 desde la compañía con la que yo estaba trabajando este fui campeón de Puerto Rico ahí hasta que tuve una lucha de cuatro pares con Georgie este en la que él se convirtió en el campeón y volví este volví a cogerme un tiempito porque de verdad no sé cómo ustedes lo hacen pero estar pegado todo el año dando cantado y cantazo no es fácil y pues después que perdí el título pues le pedí un tiempo de descanso para coger el cuerpo un poquito de descanso pero cumplí con dos compromisos que tenía que era con IWR que era una lucha por el campeonato con que era Cuerpo el campeón en aquel momento y con Bellito pero se lastimó Bellito también en ese momento así que tuvo que ir el Macho Navarro que es muy bueno el Macho Navarro el nombre yo fui que se lo recomendé en algún momento porque se llamaba J.C. Navarro J.C. J.C. Navarro y yo, mano tú tienes ese estilo mexicano y ese apellido mexicanísimo que tiene Navarro ponte macho Navarro eso se oye más mexicano que voy a pensar lo estoy usando y ha hecho un tremendo nombre y lo he hecho muy bien y lo he hecho muy bien J.C. es tremendo chamaco yo lo quiero un montón y siempre que trabajo con él me divierto con él y le mete, le mete cojones le mete ganas jovencito tiene un mundo un mundo de lucha libre joven el empezó bien jovencito el empezó bien chamaquito como los 15 yo me acuerdo ver los nenitos flaquitos, chiquitos el empezó bien nenito pero sí y actualmente tú a dónde está está agente libre está quien quien te busque y tenga el dinero correcto ahí le llega tú literalmente yo estoy trabajando de esa manera cuando me llaman me dicen qué es lo que quieren hacer conmigo en cuestión de tiempo mira te quiero para una lucha o te quiero para una corrida yo pensé una corrida pues dime cuánto tiempo para tener una idea de cómo vamos a trabajarlo pero al momento ya terminó mis compromisos CWA creo que entiendo que estamos pendientes a ver si trabajamos pero como no hemos llegado todavía a nada pues si aparece algo perfecto pero mientras tanto pues si hay fechas disponibles que yo esté primero que todo en condición de poder trabajarlo y dar buena lucha porque yo no quiero robarme los chavos en ningún lado yo quiero no quiero hacer el ridículo en ningún lado yo quiero que CWA cuando se aparezca la gente diga CWA le queda o CWA es todavía le metes va a ser una buena lucha cada vez que exactamente porque si alguien me paga y dice lo que hizo la forma porquería no me vuelven a traer esa es la idea y pues hasta el momento 2023 no tengo nada específico pero sí dispuesto y con este el libro disponible para cualquier contratación de lucha libre en Puerto Rico fuera de Puerto Rico por el momento nitido mano y para la gente verdad los que los que vean porque esto lo ven tanto en Estados Unidos como aquí donde la gente puede conseguir a CWA si quieren saber de ti o te quieren en algún futuro contratarte donde te pueden conseguir bueno sería más fácil en Facebook que es en la página oficial mía dice el dueno del mundo se escribe el dueno en vez de dueño el dueno del mundo este oficial page oficial fan page esa es la página oficial mía no es no es de fanático es la mía yo la controlo y pues en aquel momento pensé que ponerle oficial fan page era bueno pero esa es la página oficial mía realmente que cualquier cosa me pueden tirar por ahí en mensaje o por mi email que este el mismo email es iramtua arroba gmail punto com cualquier cosita dame ahí está porque la gente de los que quieran tener los servicios de TUA ya sea en empresas de Estados Unidos Florida que hay muchas Atlanta este por ahí para abajo Nueva York ya saben tienen un buen luchador yo doy fe de eso porque bastante bastante que bastante que luchemos Luis brother alguna meta que tenga TUA este actualmente o simplemente mantenerse luchando mantenerse en shape porque te han mantenido en shape o sea desde que hiciste el cambio físico no le bajaste bueno pues ahora mismo sí hay que trabajar hay que trabajar no es lo mismo cuando estábamos chamaquitos a mí me decía el mismo ¿qué tú estás usando yo? pre-work es lo que estoy diciendo nada 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 más pero chacho ahora últimamente cuando caen los los añitos no es fácil muchacho mantenerte no es fácil acuérdate que también este tú eres un tipo que hace mucha herida pero al ganar más peso la gravedad no perdona la gravedad no perdona y hay que cuidarse siempre y ya nosotros estamos ya en unas edades que las piezas nosotros no se consiguen muy fácil como tú dices yo otra vez hice una caída alta y literalmente sentí que como el Mr. Potatoes me exploté por todos lados por todos lados ese es Moody se pasa tripeando él estaba aquí en casa y me dice me puse a ver el show de lo último que cuando te llego la catapulta ya ni te botas simplemente caes y te quedas ahí tú cogías boom y boom y uno dice estoy vivo todavía uno dice y ha visto tantas cosas raras en la lucha libre que estoy vivo estoy vivo está bien voy a mover las piernas vamos a seguir pero así mano está pues sí la lucha libre como dice Manuel brother hermano gracias por estar aquí conmigo y poder hablar un ratito y reírme me hacía falta reírme un rato con un buen para un viejo compañero como eres tú que sabes que te aprecio te respeto un montón y siempre te deseo lo mejor y verte bien tú sabes que esta es tu casa gracias a los otros días que te tiraste un comentario en las redes ahí que yo dije coño bueno hombre ahí se tiró un hot tag para acá no no y eso de corazón ese comentario fuera era genuino porque estaba viendo las entrevistas que estaba subiendo vieja hasta que vi la más reciente con Justin y de coño es bueno porque nadie le está dando esa oportunidad a los luchadores jóvenes a poder tener un foro no hay un foro que lo que están hablando es más que de lo de Luis y de compañía extranjera y se están olvidando que en Puerto Rico hay lucha libre todavía y se les está quedando promocionarlo solamente tú y Joel son los únicos que están trabajando en Puerto Rico realmente fuerte dándole buena exposición y por eso yo saqué el momento y hay que hacerlo porque tú sabes para los tiempos nosotros no había esto era bien raro que entrevistaran a uno y era una entrevista por un minutito o dos y me metieron en un ángulo en personajes y pero es bueno que la gente conozca el talento conozca la persona detrás del personaje o el personaje también y que les dé esa exposición a ellos tú sabes porque esto es un vehículo que puede ayudar a esos muchachos a hacer eso y gracias por las palabras y aquí estamos para ellos para ti y para todos los demás porque faltan muchas más entrevistas por hacer y mucha gente con quien hablar y para eso es esto mano para que la gente conozca aprende un poquito anécdotas cosas que verdad que uno hacía que entretienen y la gente que no sabe pues puede conocernos un poquito más de esa faceta así que brother yo te doy las gracias por haber aceptado esta entrevista conmigo tú sabes que esta es tu casa las veces que quiera tú me dejas saber algún proyecto futuro que tenga que necesite ayuda promoción tú me dejas saber y aquí estamos para ayudarnos como siempre y de corazón así que gracias por aceptar brother y sabes que nos veremos pronto por ahí cuando uno nos espera nos encontramos por ahí la verdad la verdad la verdad en Puerto Rico es un mundo pequeñito 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 así que nada Corillo este fue el dueño del mundo Irantuda yo soy Denis Rivero un episodio más búsquenos en nuestras redes sociales búsquenos también Spotify Spreaker Radio Google Podcast por Podcast por ahí para abajo nuestro canal de YouTube La Vuelta en Instagram en Twitter búsquenos por todos lados igual que Irantuda busquen el dueno del mundo la página oficial Styling and Profiling esta es Irantuda yo soy Denis Rivera nos vemos en la próxima vuelta Corillo suscríbete ahora a nuestro canal de YouTube La Vuelta PR búscanos en Spotify Apple Podcast o en tu aplicación de podcast favorita de podcast y la Vuelta